Hola, mi nombre es Cristóbal del Campo, soy kinesiólogo, tengo 25 años, me recibí en la Universidad de Santo Tomás el año 2008. Actualmente trabajo en Santiago, en la Universidad de Santo Tomás y en un centro médico. Me dedico en el área de docencia a entregar conocimientos y los valores que me entregó esta universidad a mí. Los valores tomistas para mí tienen un significado muy importante, ya que si tú conservas estos valores y los demuestras a la gente, te van a tomar en cuenta como una verdadera persona. Lo mejor que me dejó haber estudiado en la Universidad de Santo Tomás es que es una universidad que te representa como una familia, se preocupan por ti, te ayudan, están durante todo tu proyecto de ser un profesional, están contigo. A las personas que están pensando en estudiar en la Universidad de Santo Tomás, el consejo que les podría dar es que no lo piensen dos veces y entren a estudiar, porque yo confié en ellos, ellos me entregaron las herramientas y lo logré. Como profesional me siento actualizado, activo y con los conocimientos necesarios para poder desempeñarme en esta área que es tan bonita que es el área de la salud. Gracias por ver el video.